Los manatís del Amazonas. Son animales muy tímidos, que huyen si descubren que hay personas observando, por lo que hay que ser cuidadosos para poder encontrarlos. En este caso, viven en toda la cuenca amazónica, tanto en Brasil como en los países fronterizos. Este animal es parecido a una foca o un león marino, pero de un tamaño mucho mayor. De hecho, puede llegar a medir casi 3 metros de longitud y pesar 450 kilos. Es un sirenido, una especie emparentada con los elefantes, y es el único de los sirenidos que vive en agua dulce. Completamente herbívoro, era muy apreciado por su carne y su piel, lo que le ha convertido en una especie vulnerable.